Todo a lo defensivo, vete a la mierda, Reynoso. Perdonando la expresión, lo encontré un poco ratón, el planteamiento peruano. El martes, ¿cómo la ves? Argentina paga pato ahora ahí, se está loco. Con los campeones del mundo. Reynoso está malo, Reynoso no es un huevón. Reynoso, cabrón. Tienes que pensar, los canos se hacen más que un cano. Y los jóvenes se hacen más que un cano. Maestro, ¿qué sensación es para el partido? Uh, está difícil, Chile viene caído, Perú viene fuerte. ¿Piensas que hoy día Chile puede dar la sorpresa o Perú da la sorpresa? Tiene que dar la sorpresa a Chile, si estamos de local. Aparte de eso, ¿el pisco es peruano o chileno? De los dos, si los dos son buenos. Hoy, ¿quién gana? Chile. ¿Cuánto? 1-0. ¿Gol de quién? Autogol. ¿De quién? ¿De arquero? ¿El arquero? ¿Cómo se llama el arquero? Gallese. ¿Y el pisco, es chileno o peruano? Peruano. ¿Qué expectativas para hoy? Triunfo para Chile. ¿Cuánto? 2-1. ¿Goles de quién? Y... ¡Ahí, Miguel! Alexis. Alexis Sánchez. Sí. 2-0. 2-1. ¿El 1 para el Perú? ¿De quién sería? Paolo Guerrero. Paolo Guerrero mete gol. ¿Te gustaría ver a Paolo Guerrero meter un gol? Sí, un delantero histórico. ¿Te gusta? Sí. Siempre es un buen cruce. Paolo contra Chile. ¿Guerrero o Vargas? Vargas. ¿Pisco chileno o pisco peruano? Sí. ¿Has probado el peruano? Sí. ¿Has probado? Sí, sí he probado. ¿Y qué tal? ¿Qué dificulta la diferencia? No, es similar. Y... 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 Somos los planes. ¡Otra vez! Y... 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 Somos los planes. ¿Qué tal? No, 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 no. ¡Elección! Esta noche vamos a ganar. ¡Cantaré! Hasta yo este, yo este en el mundial. ¡Elección! Esta noche vamos a ganar. Cantaré con los hombres y los hombres mundial Libres seamos, los siempre seamos, los siempre Cante tiene sus luces, sus luces, sus luces del sol Cante tiene sus luces, sus luces, sus luces, sus luces, sus luces ¡Perú! 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 ¡A todos los huevos! ¡A capella! ¡A la cien! 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 ¡Vamos Perú, carajo! ¡A la cien! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien 3-3 ¡Voy carajo, voy! ¡Qué nuevo! ¡Vámonos! 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 ¡Sanco al ese carajo! ¡Vamos al ese! ¡Vamos! ¡Sacó esa huevón! ¡Tiro con todo al ese carajo! ¡Vamos! 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 ¡Qué suerte, chavas! ¡No, no, si no, no! ¡Válera, fijaos! ¡Vamos, chavQué ahora! ¡Vamos, javajo! Polo juega por la derecha y por la izquierda. ¿Y qué meterías, Causa? ¡San Galici, weón! ¡San Galici, Causa! ¡Te doy un beso! ¡Te doy más! ¡Te amo! ¿Por qué le ponemos tanto en el torquero, weón? ¡Cabrero! ¡El fútbol, el fútbol! ¡Vamos a mañar! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡No hay nadie, weón! ¡Acábanla! ¡Acábanla! ¡Acábanla, mira, mira! ¡Acábanla! ¡Bien, ahí! ¡Bien! ¡Bravo, joven! ¡Bravo, joven! ¡Bravo, joven! ¡Bravo, joven! ¡¡Bravo, joven! ¡Bien, gallina! ¡Bien, gallina! ¡Bien, bien, gallina! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, wow! ¡Está bien! ¡Bien, guay, guay! ¡Bien, guay! Vamos, vamos. El segundo tiempo, muchachos. Cero a cero. ¡Muchos! ¡Qué sufrimiento, eh! ¡Vamos muchachos, pongan huevos! ¡Vamos muchachos, pongan huevos! ¡Vamos muchachos, pongan huevos! ¡Vamos muchachos, pongan huevos! ¡Bien! ¡Pateálo al arco! ¡Bien! 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 ¡Qué rico! Buenas, Santa María. Se durmieron, ¿no? Se durmieron, Carlos. Se durmieron, ¿no? Fue rápido el corner, Carlos. No puede ser. ¡Vamos, vamos, Pacamuto! Corré rápido. Atrabajaron, chicos. Aprovechó Chile un corner rápido. Tiro de esquina rápido. Se durmieron, ¿eh? ¡Vamos, carajo! No puede ser un tiro de esquina. Vamos a empatarlo, vamos a empatarlo. Vamos a empatarlo. Nuestra reina, Grimaldo, ya una vez. Ahora sí se levanta el estadio. Bueno, bueno, bueno. No puede ser un tiro de esquina. ¡Eh! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, Perilán! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Se le quedó atrás la pelota que le regró. ¡No puede ser! ¡Vamos, vamos! ¡No puede ser! 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 ¡Vamos peruanos! ¡Vamos peruanos! ¡Que están los primeros! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Nada! ¡No! ¡No segura! ¡No segura! ¡Vamos acá! ¡Vamos, vao! ¡Vamos! ¡Pero no segura! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos a la fe! ¡Madre, webo! ¡Puta madre, webo! 2 a 0 2 a 0 1 a 0 2 a 0 Ay, el martes Ay, mamita, el martes Ay, mamita Ay, qué impresionante chile Ay, sí, perdón Cómo no te voy a querer Cómo no te voy a querer Si es de mi Perú, querido El país bendito Cómo no te voy a querer La gente se retira La verdad que Perú Muy defensivo, Perú Faltó Grimaldo Faltó Reino Oficio Faltó Quispe Faltó Coche ¿Qué está pasando? Porque es tan ofensivo Perú No, 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 no que me veo nacer como no te voy a querer muy defensivo por favor esa formación tiene que cambiar uno mas el 4-4-2 no funciona no funciona el 4-4-2 yo soy peruano sentimiento no puedo parar ole 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 cada día te quiero mas yo soy peruano sentimiento no puedo parar ay 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 la esperanza de tantos peruanos que llegaron esta noche para que nos den este juego merecía mas esta hinchada PDU necesita mejorar muchisimo para el martes ay el martes el martes como la ves el martes como la ves el martes argentino paga pato ahora esta loco reynoso esta malo reynoso no es un huevon reynoso cago reynoso cago reynoso cago reynoso cago que lo diga hay una decepcion grande mal planteamiento de juego reynoso realmente debe renunciar y debe dejar el puesto para una persona mas capaz cuando recien empiezan a perder 1 a 0 recien se ponen ofensivos mete a la gente que deberia haber empezado realmente como digo deberia dejar el puesto a otra persona ¿A quién le gustaría que venga? Yo creo que cualquiera lo haría mejor que Reynoso Tristeza, tristeza ¿Vienes de Brasil? Uno viene tan lejos, hermano, para alentar a la selección Y eso de aquí da mucha tristeza, ¿no? ¿Reynoso se queda? Tiene que ir, ¿no? Porque no sabe armar bien las cosas Que se vaya, ¿no? El martes, ¿cómo lo ves? Vamos a perder, hermano Así como han jugado, pasan ni mierda Y a Lozano es... No, no me grabes, hermano Triste, pero bueno Hay que resignarnos para el siguiente partido Que ya viene la próxima semana Hay que jugar bien, hay que jugar bien Qué rico No, man, mucho dolor Ya venía en el 2011 y perder con estos chilenos acá Así, no, era un equipo de muertos Sinceramente, Reynoso, ¿se tiene que quedar o se tiene que ir? No, no tiene que cambiar su mentalidad No puede jugar así ¿Cómo esos jugadores en el segundo tiempo le cambiaron la cara a Perú? Faltando 15, pues Que se quede, entonces Pero que ya ponga Reynos La gente que debe jugar No sé si es Argovia, no sé si es Capricho Que arriesgue, que arriesgue Que arriesgue Mi hermano, recambio ¿A quién quieres? Tiene que haber arrancado Reynos o Grimaldo Y en la defensa igual también, ¿por qué cambiar? La víncula está limitada Se está guardando, pues yo creo que para la final Ratonero, eres un ratonero, Reynoso ¿El martes cómo lo ves? Mira, con Chile, imagínate, Argentina Este es el campeón del mundo, no jodas Pura tristeza en mi corazón Pura tristeza en mi corazón Pero así intentando que Contra Argentina vamos a hacer buen partido Así que Reynoso va a sacar buen equipo Reynoso y sus cambios y las cagadas, weón No prueba a los jóvenes que tenemos Jóvenes en promesa Quispes, weón El chivón le gusta que la rompe, weón Ni un minuto le ha dado Ya es hora, weón Ya es hora de cambiar esa wevada ¿Quieres que se quede o que se vaya? Que se vaya, weón ¿Y no se que se vaya? Que se vaya, que se huevó Se larga, weón Chao, chao ¿Cómo no podemos llegar al arco? No podemos patear, necesitamos extremos Chao, Reynoso Carrillo por la hueva ya Tiene sangre nueva Vamos, muchachos No podemos seguir perdiendo puntos ¡Arriba, Perú! Arriba, Perú Justa, tengo rabia porque ganaron por puro arbitraje Pero siempre te voy a alentar Y espero la revancha en la casa ¿Y el martes cómo lo ves? Ganamos, ganamos Sí o sí Arriba, Perú, carajo Arriba, Perú El equipo demasiado defensivo Hasta que hemos pateado una vez al arco Chile, Chile es un equipo que está a nuestro nivel Y tenemos que salir a atacar un poco más Muy defensivo esta Reynoso ¿Tiene que quedar o se tiene que ir? No, o sea, tiene que seguir O sea, pero tiene que ver que los rivales que son de igual calibre que nosotros Tenemos que también atacarlos un poco más Hay que arriesgar Así es, hay que arriesgar Y no cuando estamos 1-0, ¿no? ¿El martes cómo lo ves? Bien difícil Vamos a jugar con el campeón del mundo Bien difícil, muy difícil Esperemos que Perú Perú siempre le ha jugado bien a Argentina Siempre Sí, en casa se respeta Sí, sí, esperemos que sea así Pero que arriesgue un poquito más Pues la verdad vinieron a Con un planteamiento yo diría medio Medio complejado No vinieron a ganar A pesar de que la selección chilena No mostró nada tampoco Debieron haber buscado otro tipo de juego Incluso Chile pierde dos jugadores en defensa Como Maripan, por ejemplo Dos representativos Sí, tienen que aprovechar Y ni siquiera Reynoso reaccionó replanteando Los mismos problemas que siempre tiene, ¿no? Sí Está esperando siempre que pase lo terrible para cambiar a la gente Y pasa lo que pasa Y ya no es la primera, no es la tercera ¿Pero crees que se tiene que quedar todavía o se tiene que ir? No, ya, Reynoso ya no jala para más Ya deben de estar buscando a alguien que lo reemplace de una vez Para el siguiente año No es bueno estar cambiando de entrenador a cada rato Pero creo que Reynoso no ha hecho fit ni con la hinchada Ni con la gente Y tampoco está demostrando reacción Así que ¿El martes cómo lo ven? Mucho más complicado Acá venía, acá había que venir sin complejos El resultado puede ser cualquier cosa Pero había que venir sin complejos Y en Lima, ante una Argentina que es súper fuerte el campeón del mundo Había que buscar O sea, aquí fue defensivo Que arme su equipo Que por lo menos sepamos cuál es el equipo No tiene equipo Sí, muy defensivo Y claro, y los chiquillos que son los que más corren Que por lo menos pueden aprovechar la experiencia de un Pablo Guerrero Nada ¿Qué sensaciones fue el partido? Buenas y malas El técnico no acompaña entre nosotros Los cambios no eran los que tenía que hacer Pero Perú no jugaba nada Así que una por otra Sí Aunque Chile ganó Igual no está satisfecho No, para nada Si los cambios sobró un mediocampista Metió otro mediocampista Como primer cambio Si Perú como no atacaba Teníamos toda la cancha para hacer juego Claro Lo mismo que dice mi amigo acá Que lamentablemente tenemos un entrenador Que no sabe lo que quiere Lo puede tener tanto mediocampista Cuando necesitábamos abrir por las bandas ¿Esperaban más de Chile? Mucho más de Chile Pero no de los jugadores Sino del planteamiento táctico Claro No podías jugar con cuatro mediocampistas Incluso cinco mediocampistas Siendo que Perú se estaba echando atrás Podríamos haber jugado fácilmente con tres delanteros Y haber atacado más Y Perú cuando se dedica a jugar Juega muy bien Pero el problema Yo creo que les pasa lo mismo que a nosotros El entrenador los manda a tirarse atrás al equipo Hacer tiempo Y pierden Pierden lo que vienen haciendo Y esperaban Yo creo que a usted igual le afecta el entrenador que tiene ¿Esperaban más de Perú o cómo lo veían? Yo lo he visto jugar a Perú Y juega de otra manera Tiene otro tipo de fútbol No es el que mostraron hoy día Que un fútbol tipo rioplatense De los años 70, 80 Igual se nota que les faltó Tapia Sí Se nota mucho Que esperaba más de Víncula Y tampoco subió mucho Y Tapia no tenía nadie al medio que organizara Dígame tres clubes peruanos Universitario, Sport Boys y Sporting Cristal Alianza no Alianza no ¿Por qué Alianza no? No, no, Alianza no No, son amigos con el colo Yo no, 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 no ¿De qué hincha eres? De lado de Chile Alianza, creo que el otro era Oriento Petrolero Oriento Petrolero No, 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 no Ah, perdón El Alianza El Alianza Hay uno que creo que se llama Universitario Universidad Ese Había uno que Me acuerdo de los 80 El Torino El Torino Creo Torino Que vino a jugar con Cobreloa A Copa Libertadores El Sporting Cristal El Sporting Cristal El Sporting Cristal Cerro de Pascos No, para nada Cenciano Cenciano, sí Cenciano está perdido Lo último Tres jugadores peruanos Paolo Advíncula Y Leao Butrón Leao Butrón Dios madre Crack Yo me acuerdo de La Foquita Farfán El Nene Cubilla La Rosa Los grandes jugadores Mi respeto Sí, ahí está hermanos chilenos Gracias Buena queda la sensación de que nos costó Nos costó bastante Siempre fuimos hacia adelante Y logramos Al final de cuentas el partido Pensé que se nos venía Perú en el segundo tiempo Después del gol Pero logramos contenerlo Y gracias a los cambios que hizo el profe Berizzo Logramos sacar adelante el cotejo 2-0 Creo que lo merecían ¿Te va satisfecho con el 2-0 o crees que merecían más ustedes? No, yo creo que el 2-0 fue justo Fue justo, sí Porque nos fuimos claros en el área Nos rematamos Siempre buscamos el toque corto dentro del área chica Nunca fue directo el ataque ¿Se extrañó a Arturo Vidal? Se extrañó a Arturo Vidal Se extrañó a Arturo Vidal Siempre se extrañan esas piezas Porque esos nombres causan peso en los otros equipos Sí ¿Y a Perú esperabas que jugaran así de esta manera? No, pensé que Perú iba a dar más Pensé siempre Bueno, perdonando la expresión Lo encontré un poco ratón El planteamiento peruano En relación a otros encuentros que siempre han dado más Como el 3-0 en Copa América Exactamente, sí, lo recordamos mucho, sí Y ahora, la última Dígame tres clubes peruanos Sporting Cristal Y Sería No conozco otro Por la Copa Libertadores No conozco otro peruano